¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentran excelentemente bien. Hoy estamos muy contentos porque le traigo el Pebble Mouse 2 de la marca Logitech y pues realmente viene fantástico este mouse, viene increíble a comparación de la primer versión. Primero que nada pues tenemos los mismos DPI's que realmente no ocupamos más, 4000 está suficiente, no es una presión muy buena. Es Bluetooth, Silent Touch y 24 meses de batería. Mira, aquí en mi canal encontré el 1, el Logitech Pebble 1 y se llama M350, este se llama M350S y pues algo que lo hace muy particular pues es totalmente la duración de la batería. Antes duraba 18 meses, ahora dura 24, a mí se me hace fantástico que dure 6 meses más, 6 meses más se me hace muchísimo, está muy bien. Yo ya lo medio abrí y me encontré con otra sorpresa que me encantó. Veo que excelente, excelente este mouse la verdad. Lo volteamos y tiene tecnología Bold, o sea el lente es Bold, tiene un milisegundo de respuesta y aparte ya puede sincronizar hasta 3 dispositivos. Antes solamente uno. A mí se me hace muy padre, yo la verdad no ocupo 3, pero se me hace muy padre tener la opción porque pues si tengo tableta y digamos el mismo mouse me serviría para conectar la tableta, para conectarlo a un iPad, a una Samsung de Galaxy, o sea sistemas Android. Funciona con Windows, funciona con Mac, 24 meses de batería y esta es la tecnología también del mouse. No se escucha el click. A mí se me hace bien padre pues porque aquí en esta oficina estamos trabajando 3 personas y la verdad no nos escuchamos. Si tratamos como de cada quien en su área y está padre porque pues te da como más privacidad y no te molesta lo que haga digamos la otra persona en cuestión a ruidos, ¿no? Algo también muy padre de ya de muy de Logitech pues es que simplemente las instrucciones marcadas en el, en la impresas, en el, en el, pues en su pancarta del mouse digamos, ¿no? En su presentación del mouse y eso está muy, muy padre. Un Bluetooth donde puedes sincronizar hasta 3 dispositivos, está súper fácil. Simplemente lo presionas 5 segundos, empieza a parpadear, te vas a tu celular o a tu Mac o a tu Windows y le pones a buscar una póliza de garantía. Materiales de excelente calidad, no pesa nada, viene con sus, este, con estas pequeñas como, como soportes digamos para que no se, para que resbale muy bien. Tiene un cuerpo muy neutral, es ambidiestro, es un mouse ambidiestro, eso está padre. No tiene realmente un, un cuerpo que defina si es para zurdo o es para derecho, entonces funciona con los dos. Se agarra perfectamente bien. Eh, a mí me gustan mucho los mouse grandes, pero este lo siento muy cómodo. Y realmente este mouse, eh, en sí la, lo que hace Logitech pues es trabajar con la portatibilidad, ¿no? O sea, tal vez ya para trabajar de manera más seria, más formal, si eres ingeniero o arquitecto o algo, pues sí te recomiendo un mouse más grandote. Pero este es portable, ¿no? Te vas a la obra, te vas a la escuela, este mouse no pesa nada, cabe donde sea, incluso está en la bolsa de tu pantalón. Está muy cómodo, no te estorba para nada y es Bluetooth, ¿no? Entonces está muy padre. Al abrir la tapita, la tapita es imantada. Nomás meto la uña y sale y miren, la dejo caer y entra. Y viene con su batería incluida, 24 meses. Entonces apáguenlo y préndanlo, eso sí, para que la pila también, pues les dura mouse. El grabado del material está súper bien hecho. Este, aquí viene un recoveco para una USB. Lo que pasa es que es compatible con, este, Unifin. Es compatible con Unifin. Entonces tú puedes poner, si tú tienes un teclado como este, pues puedes poner y sincronizar el mouse con la misma USB, ¿no? Bajando el software de Unifin. Un éxito más, la verdad, un éxito más de Logitech. Porque me están presentando un producto súper bueno, con muy buenas variaciones. A comparación del Uno, pues tenemos primero que nada la batería, que ya dura seis meses más. Se me hace un mundo. Tenemos la tecnología Bolt, que es un milisegundo de respuesta. Y tenemos que, ya lo puedes sincronizar con tres dispositivos. La verdad, se me hace un excelente cambio. El diseño sigue siendo igual, no lo veo realmente distinto al Uno. Sigue siendo igual, el scroll es un clic y es de goma, se siente súper bien. Un éxito, un éxito. Así sí funciona cuando hacen el cambio de uno a otro, ¿no? No que hay muchas marcas que te dicen, ay, el 22, el 23, el 14, el 15. Y los ves y están igual. Este está igual físicamente, pero sí hace muchas cosas distintas. Felicidades a Logitech. Bueno, amigos, espero que se les sigan pasando excelentemente bien. Saludos, hasta la próxima.